¡Ah! 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 ¡Ay, la la negra se agacha esa maca! ¡Esa! Bueno, a ver, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas 02395 40 0800 Ahí la tenemos a la Jessy atrás, si vos estás viéndonos Porque no solamente nos escuchás, nos podés ver en la105.com.ar Mirá, ahí la tenés ¿Qué se te cayó? La pipeta que tenía ¿Qué? Para el gato La pipeta Tenía la pipeta para el tipo ¿Vos la has tenido ese lío? ¿Por qué la vas a tener? Ah, la tuya ¿La vendí? No, la hiciste plata ya Bueno ¿Ah, no era para fumar? Jessy, qué linda que estás Me gustan tus jeans Nunca te vi en jeans, porque siempre venís con vestiditos Son el matutero Bueno, bien, se comparten Bueno, estamos en este bloque muy especial Porque antes de que se retiren, porque nos vamos a retirar todos en un ratito Digo, tiene que haber un buen ambiente Yo siempre digo que siempre tenemos que estar en un buen ambiente Y de respeto, sobre todo Bueno, y parece que ustedes Unos días atrás Tuvieron un encontronazo Estoy hablando de Ernie Y el señor acá presente Masi, el Masi ¿Es de acá? El Masi Bueno, ya si vamos a arrancar así Con este dato Haciendose el heel Yo me voy a tener que cruzar la mesa Y le voy a tener que bajar 3, 4 20 como a mí Claro Yo te recomiendo que Vamos a poner un manto de piedad, chicos A ver Pero vamos a empezar con Con el Masi O sea, vos qué sentiste O qué es lo que te sentís amenazado Porque Le está Se quiere levantar Escribe mucho, eh Es muy curioso Es muy insistente Pero yo te dije que son Problemas de acá de trabajo Claro Esto es celos Esto es celos puros Sí, son celos Son celos Pongale que son celos Y vos estás celoso De lo que le escribe Ernie Que le escriba Que le escriba No lo que le escribe Él escribe, 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 escribe Escribe Está todo el día con ese celular Cachuso que tiene ahí Eso es el tóxico Sos tóxico Tóxico Mira, hijo tóxico Bueno Buscando que lo caga a trompadas Si no, no se explica a otra manera Arrénense entre ustedes Vamos Sin faltarse respeto Les pido por favor Que arreglen sus cosas Su diferencia Porque acá la señorita está Muy enamorada del Masi Vos Pero a vos A ver, entre nosotras Jessy, mirame Con esos ojos Mirame a la cámara Vos mirame a la cámara A la cámara Jessy ¿Qué? ¿A vos qué te pasa con Con Ernie? Me levanta Mis bajos instintos ¡No! Pero eso no puede suceder No puede suceder ¿Qué? ¿Se escuchó? ¿Cómo que no? Nadie escuchó Escuchame ¿Qué? Ay, parece que te salió un alien ¿Qué? ¿Cómo es yo? ¿Qué hacemos con eso? Lo que pasa Que es algo psicológico Intelectual Y no lo puedo manejar Pero Jessy Vos estás con Masi Estás tratando de recuperar Tu relación Yo puedo decir Como que Jessy Que cuando he tenido Amante ¿Amante? El poliamor El poliamor Vos ¿Qué? ¿Qué va a tener que elegir? O Basalio O yo Basalo Es que son dos estilos distintos Bueno, elegí el que más te guste Analizalo Pensalo Sacá pro y contra Y elegí Porque no hay más A ver ¿Cuál serían los pro Y los contra de cada uno? Vamos a analizarlo Porque con eso Tú te tenés que quedar Con lo mejorcito Con lo mejorcito Uy, no Mirá lo que es esta belleza Y mirá ese cachillo En doble plano No Mirá el que linda nariz tiene Ernie Mirá la nariz Mirá Ya cuando te elogian Una cosa sola Está jugado Está jugado A mí A mí me encantan las narices A mí me encantan los mofletes ¿Ves? Mirá Ve los cachetitos que tiene Ay, parece un bebito Mirá Tiene Tiene como carita de bebé Claro, de ángel Como van a apretar el moflete Y decirle Te pongo maicena Por si te papaste ¿Viste? Escuchame Está bien Entonces está eligiendo No, no Pará Está viendo lo bueno Que tiene Ernie Ahora lo bueno Que tiene Masi El Masi Lo bueno que tiene Que sabe de cita Poema Por ejemplo Bueno, es verdad Como lo que le decís Siempre Las frases O sea que vos también Estás medio jugadito Estás apretado El problema Que tiene el Masi Cuando está tomado Ay, se pone mal Sí, yo me lo imagino Me imagino la parte Jessy, no te convida No toma con vos Cuando toma cocoa Se lamente Cuando toma la cocoa A ver Vamos a sacar Lo peorcito Ahora Que tiene cada uno O del Masi ¿Qué podés decir? Que lo conocés Aparte al Masi Lo peor Si yo este nombre No lo tolero Por ejemplo Es muy impaciente Dale Muy impaciente O sea la impaciencia Claro No sos muy No sos paciente Es un grave error Eso es algo Que deberías cambiar Es callate Que hija de una vellito Que tanta vuelta va Ahí estás ejerciendo Tu impaciencia Claro Ay Dios mío Y bueno Y lo peorcito que ves O que conoces No, mirálo ¿Qué? Callate y dejá A la Jessy Con un ratito Dorsay Si querés ver Lo peorcito ¿Qué tiene él? Vos estás muy Estás medio confundida Porque no querés decir nada ¿Qué es lo que no te bancarías de Ernie? No, o sea yo no me gusta Que Hablas siempre de fútbol No me gusta que Quede tanto con el fútbol Es insoportable Prefiero que se meta Un poquito más con el tenis Por ejemplo Claro Es verdad Eso podría destacarse como algo Que con una chica Viste Vos tenés que hablar Está bien dice Este es realzado Es cambia cualquier pasión Por una Pero eso es amor ¿Entendés? Es re No sé qué palabra Escribilo Para que da bien al aire De Basalio me encanta Por ejemplo Cuando llega el de ellos En la moto Si Ay estoy enamorado Está bien Está bien Que el del hija Basal Vos porque anda a pata Por eso no No yo tengo la moto No tengo para cargar Son dos cosas distintas Gato de mierda Pero tenés Cambiaste Cambiaste el caño escape No lo dejé libre ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no se puede Andar con eso Yo no se puede ¿Qué es eso? Chupame ya de torcho Gato Andar con razón No estás siempre afuera De la municipalidad ¿Eh? Basta Aquí tienes que hacer peligro Estoy andando en moto Para el centro ¿Qué quieres? No ¿Sabes qué hago en la municipalidad? Voy con un plan Seguro Seguro El plan trabajar Nunca te vi trabajar Nunca te vi trabajar Bueno por eso Voy a cobrar el plan Trabajar ¿Qué tal? Basta No lo puedo ni ver Yo a esto No lo puedo ni ver No es increíble Encima lo quiero pelear Y me dice Tenés razón No lo puedo ni pelear Estoy digo que tenemos Una semana muy alta ¿Sabes lo bueno que tiene el Masi? Que por lo menos Tiene la camiseta argentina Bueno ves Ahí van buscando sus Van acercando Yo no encuentro nada bueno ¿Vos sabés que no? Se van queriendo No 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 voy queriendo ¿Vos querés que vayas a vivir con nosotros? No no Yo no quiero ir con el Masi No no A ver Yo tengo Como medio en claro De lo que vos querés ¿No? Una relación ¿Vos qué querés en una relación? Ernie No sé ¿Vos querés Ponerte novio Darle para adelante Convivir? No No ¿Vos querés todavía vivir la vida? Sí Hasta donde se pueda Ojo Es decir No la entrevista No que esto Hasta donde se Bueno Uy se fue la Jessy ¿Qué pasó Jessy? Jessy ¿Qué pasó? Ay Me comí un pollo Pero no se puede compartir Bueno pero vos lo tenés que levantar de otra manera Igual estamos muy al lado del Masi Me da mucho calor Bueno no sé Está bien Está bien Hacele tu estrategia Vamos No 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 Puedes cambiar mi micrófono Que sí Más cómodo Bueno ¿Vos le querías hacer la pasadita? A realzar Bueno vamos Vamos a afianzar un poquito La realzar Por favor Después seguimos charlando de la realgo Ahora me voy a bañar Le hice Le paso una foto así en cuero Ah regato A mí me da un asco Una impresión Con todo Con todo eso Abominale que tiene Abominale Sale de ahí maravillas ¿Sí o no? Bueno pero a ver No podés vos Pensar que También no es un tema de Ernie Ernie le escribe Porque también recibe Un ni de vuelta Pero me bloqueó ahora Estás muy brava Son cosas de trabajo Estás muy brava Lo dije Digámosle Que es una cosa De la verdad De hoy Que información Vamos a la mañana ¿Vos te gustaría ser amante? No yo nunca he sido amante He sido amada Ay Tremendo ¿Y vos Ernie? ¿Te gustaría ser amante? No ¿No? Yo no soy segundo de nadie No soy segundo de nadie Chicos me la están mandando A guardar los dos Muy bien Entonces digo Yo no entiendo ¿Cuál es el problema? No Yo me retiro de esta relación Me retiro de ese hogar Y que se vaya a vivir Este gato Estaban afianzando su relación Se iban a ir de vacaciones Pues no Si Viene este gato Y le rompe toda la estructura ¿Y la herencia? ¿Qué pasa? ¿Me la quedo yo? ¿Qué gato? ¿Qué herencia? Ahí hay un hambre Ahí adentro Esa es la herencia ¿Y cuando palabra La pesada herencia Está ahí adentro Con dos palabras Has logrado lo que vos No has logrado En más de 20 años Eso es feo Si la verdad que sí Que me hace un favor Con hecha dos palabras Y me puedo retirar ¿Y sabe lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que tenés que ser peronista Como ella No Es el problema No para chupar la media torsión Este problema Es terrible Tranquilos Tranquilos Respira hondo Respira hondo No te pierdas ventiles Que no sos Mirá el día peronista ¿Qué hacer? Yo soy peronista de Perón Le mandamos un beso a Nancy Que nos manda un beso Y también nos manda una foto Que después la vamos a pasar Con ustedes Porque les gusta la relación Que tienen ustedes Bueno Que se vaya acostumbrando Que no existe más Esa relación ¿Por qué? Si estamos todos Los oyentes Porque no Si se va a hacer con Basalo Que se hace con Basalo Que se haga lo que quiera Pero Basallo Es Basallo Con Armandito Que vaya a ir a la mierda ¿Vos qué? ¿Dónde la invitarías a la Jessy? A mí Al teatro Bueno Bueno Cuando venga el grupo de Arlequil Pero si nunca fue ¿Qué hice? Nunca pagó una entrada Para ir Bueno Usted tampoco Digo Me parece Lo que yo me enteré Que usted tampoco pagó Cuando estuviera Si fuimos ¿Cómo que no? Se ganaron una entrada No la pagaron ¿Cómo miente Basallo? Menina Y la llevaría a ver El mismo de Zuma Mirá Ay qué lindo día Que voy a pasar Pará ¿Y la llevas a comer a algún lado? Sí A los carritos Que están ahí enfrente Del Cep Está muy bien Qué grandes planes Que tienen ¿Eres loco para imitar? Yo no sé Cómo va a competir No hay una competencia En este contexto Tiene relaciones y todo Gustavo Este muchacho Yo digo ¿Cómo puede ser? Hay gente para todo Viste La varita mágica Nos tocó a nosotros también Un país con buena gente Sí No diría lo mismo Yo viéndote Ay bueno Yo estoy que no sé Es un chillo de afloje Estoy entre las paredes Las paredes No Ninguna paredes Ninguna paredes Ya está Te la complicamos Si sigue la agresión Del muchacho Me retiro Me voy No No te voy a eso No te voy a hacer el lío No Por favor No me voy yo Me voy yo Después tenemos que dibujar Con la cámara Todo No 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 Tóxico Sí Tóxico Me dije Le voy a reventar la cabeza Bueno Vamos a hacer una cosa Le voy a haja cuatro dientes De un sopetón De un sopapo Atrás de la oreja Le voy a pegar No no Así no se puede Así no se puede Va a quedar relatando En luz Así Le va a relatar El mismo gol De acá Que se muera Bueno Basta Yo me voy a tomar algo Porque la verdad No soporto Esta agresión No soporto Chau Chau